En el segundo nacido, ¿no? En el segundo nacido, ¿no? Ok, ¿no? En el segundo nacido, ¿no? En el segundo nacido, ¿no? El 충 klaer, la pregunta, las naciones de conocimiento, las palabras, las palabras y las como sentenes es solo como entender. Entonces, queremos volver a la siguiente programada. Bien, quién elegono a hablaranın intereses de leer aunque sé que el primero sabe que la la primero es hablar de… Hay una palabra, una palabra y una palabra, etc. Como que todos los hechos se han experimentado en la manera correcta. Gracias. Si no, antes de empezar, el primer tema se ha terminado. Ahora que nuestro primer tema se ha terminado. ¿Crees que todos saben quién se ha terminado? Nos primer tema se ha terminado. El tema es que es el señor Ali Karamo, la vajja jí. Mi amada n'a la vajja. Ahora se debe abrir la llave del libro, todos tienen la llave del libro y por la mano del libro. Entonces, tenemos el número 8, el número 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 8. El número número 7, el número 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 8 será este. Esta es una observación en la cifra número 8, esta es una observación en la cifra número 8. los que todos se pueden entender todos los que tienen pensil en todos los que tienen en el mes. La palabra siempre es en la palabra y la palabra siempre me preocupa por lo que no me significa que no me tiene porque no me tiene ninguna manera no me hay nada y si, no, debes tener la palabra y el libro que se trata de la traducción en Uruguay. La Iglesia de los Salihuales ¿Qué es lo que hicieron? El Señor de sus hijos es mejor de sus hijos, de sus hermosas, los hermosos sonidos de sus hijos, los hermosos sonidos de sus hijos, los hermosos sonidos de sus hijos, ¿está bien? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam jen ji Trabiyat joh Trabiyat joh paan sagoran jay sathin de Aap sallallahu alayhi wa sallam kye Doston per Ithna gehera asar hua Jann manan islam ke ur Jinn logoon ne islam qabool kiya Tan ja Tan ke acchi khubyaan Aisii chamki Tan unki acchi khubyaan Aisii chamki Guna khubyaan paan Wadhi ka chamkiya Yannikhe bhout zyada chamki Chamkiya chamki Unhan muslimanen ke Her wakt Un muslimano ko Her wakt Allah taala ji rizamandhi Allah taala ki rizamandhi Yannikhe khush karna Allah taala ko khush karna Khush nabdi Khush karna rizamandhi Joh khayal hundho ho Yannikhe Allah taala hamse khush rhe Khayal hundho ho Khi kai bharapur hundhiyong kuyo bharapur hote thay Hoon pahinjhe ghurjan khetare Hoon apni Hoon pahinjhe Hoon apni Ghurjan Hujan Zharuratan Zharuratan Khe taray Bhe Zharuratan Mandan ji Madad Kheran Lai todos los días se quedan y sus necesidades se quedan y sus necesidades necesidades se quedan las necesidades se quedan sus necesidades y sus necesidades que los que encerados se quedan aquí . Esta música sie está algo está que nos está Что ALLAH TAALA QOBOHOT B Looking ب que se creen Alláh ji, Alláh ki Kuchnavdi, Razamanddi Kuchnavdi, yáni ki Kuchhi ka, Razamanddi ka, Kuchh karne ka Kuchnavdi, Hásil karan lae Kharain, yáni ki Unko, Alláh ko, Kuchh karne ke liye Khi layen, khi khe Kharain, thah, khi late Hain, thay Aayin, unhan ka, aur, unse Aayin, unhan ka, aur, unse Khadhe ji, evals Khadhe ke, badle Evals, badle Kaabhik, kiemat Natha, vathan Koi bhi kiemat Nahin, lete Hain Agar, unko, goe, cheez Khi late hai Kuch bhi un ka ka kam kertate hai Entonces, en cambio, no hay cosas que no tienen nada. Aynaki, unante, thoro, thafintha. Orenai, unante, ahsán jataté hay. Thoro, thafintha, ahsán jataté hay. ¿Tí que? Huanbe. Huanbe. Sabe, susahabí, hikm-e-kham, wadhi-k-sakhi, ahim mehman, nahuaz hua. Voisé bhi, sab-sahabí, sab-asabay-karam, aik-dousre se badekar, sakhi, hule-dil-walé, or mehman nahuaz tthi. pero midó �도 Sor Met Acto Met Ali Met Ni M 남자 Ap Then WO stellen Me Pan Met plans Pan Pent los viernes que se conoce mucho. Además, los salle de la soja de la soja, pero el asorzado es que el ministro de Alí Justus le hizo más grande. La última hora de estos días, hay muchas paradas. Las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, las cuales, ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Suscríbete al canal! Uyoh kha do, uoh kha na. Mehmanan ke kharay khush kinda hua. Mehmanano ko khila kar khush khotate thay. ¿Ok? Hik bheere, hik bheere, vatan ghar me khayana lai. Ek dhafa, vatan unke ghar me khayana lai. Khaane ke liye tabi shay mojood kaan hui. Unke khaane ke liye koji bhi chiz mojood nahi thi. Mujood nahi thi. Mujood nahi thi. Mujood nahi thi. Koi bhi chiz mojood nahi thi. Mujood 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 nahi thi. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Así que en este caso, ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Estás bien? 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 ¡Mamananji! ¡Sambhal kandahua! ¡Kandahua! ¿Ok? ¡Mamananji! ¿Qué significa? Sí. Ahora estoy en la pregunta. ¿Vas a la pregunta de vosotros? ¿Vas a la pregunta de vosotros? ¿Vas a la pregunta de vosotros? Esto es lo que ustedes pueden ver en el chat box. Dado, muy bien, muy bien, muy bien, Dado, muy bien, Dado, muy bien, ok, además de agua, Dado, muy bien, Dado, muy bien, Dado, muy bien, Dado, Muy bien, ¿Puedo leer este capítulo? Pero vamos a poner la palabra de agua. Pane means Pane. Sí. Ok. Pane, Allah ji, Nehmat, Ahay. Very good. Zabaldaz. Ok. Es que alabá, aap que pasas abhi, ya, 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 chapter hay, baut acche se aap chapter ko read carna hay y o acche se se s'mejna hay. Ya, joh aap ko last screen pe nazer a raya y es. Asan, joh first aahit eslami tali me di roshni me motajan, misli nanji, parra, ghor, alohun. Es que aap, joh a, urduo me translate carnay ki koishish karie. Ya, joh aap ko mehne her ek lafz ki meering batai hai, asan, joh aap security. May ik pinize aam apohati ye... Ya, joh aap boy. Joh aap, bih Yeh, bunha? Aap oof. Sama ba? fool the consulting, ay...? que las causaciones que me han amenado, las causaciones de la inf hundred y bien, llevado a cumplir un trabajo y prohibir el servicio de los coño, ¿Puedo defender tus coños para hacer este proyecto? ¿Puedo defender tu este proyecto? ¿Tochad? ¿Puedo defender tu lo que te hace este proyecto? ¿ Using carmina para comer? ¿Sobir,laughing a carmina. ¿Puedo defender tu coño? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!